Música Es lo que estaban construyendo ahí en torno a la zona cero, que luego iré más de cerca Pero bueno, aquí estoy, justamente de vuelta en la Estatua de la Libertad Hay que coger ahí el ferry y tal y cual Luego pasos por la isla de Eli, que es exactamente esa Aquí ya está el museo de inmigración Y bueno, la última vez que vine, que fue en septiembre Bueno, la primera vez que vine, que fue en septiembre He estado lloviendo y demás y bueno, no mulo mucho Ahora hace un frío del carajo Entonces son las 8 de la mañana y hay una sensación térmica de 2 grados bajo cero o algo así Pero bueno, no hay igual, aquí hay pescadores o gente tirándose al agua En plan, como, eh, te salgo, lleno mal ahí debajo Pero bueno, nada, ahí en el fondo, como veis, está la Estatua de la Libertad Vamos a coger ahora el barquito que sale desde aquí Y nada, vamos a ver cómo va el día Bueno chicos, os había dicho que voy a llamar el afortunado Ahí justamente veis que está en la isla de Eli ¿Y por qué no estamos acercándonos? Pues porque la otra vez no pude, digamos que subía en la Estatua de la Libertad Y no estaba lloviendo y demás y tal y cual Pues bueno, este año es todavía mejor Y resulta que ni siquiera se puede parar Porque el huracán Sandy ha destrojado todo la Estatua de la Libertad Y no sé qué, no sé cuánto Así que ahora ya sí que no se puede ni visitar, ni parar, ni nada en la Estatua Ya os digo la otra vez, de hecho creo que tengo subido en el canal el vídeo desde la Estatua de la Libertad Pero en esta ocasión, nada, o sea, en esta ocasión ya únicamente puedes pegar un paseo Y te dejan aquí en el marco, en el que estoy ahora mismo, estoy hablando de abajo Porque arriba hace un frío increíble Y nada, simplemente para que veáis más o menos cómo son las distancias de aquí De un lado para abajo Todo esto, ya sabéis que Manhattan es prácticamente una isla Y Nueva York está dividida en varias partes Pues bueno, esa es una de ellas que está completamente a este lado Al otro lado está todo Manhattan Dios, no se callará el de la OTAVA Bueno chicos, esto es el museo de la historia americana, India Es toda la zona de Wall Street Y aquí estáis viendo que es el famoso toro Donde hay unos chicos que hay haciendo esas fotos Que es exagerado Por eso cuando vinimos la otra vez Nosotros, bueno, está así, yo no tengo que hacer las fotos solamente de día Esto, perdón, de noche Porque de día estaba todo abarrotado O sea, pues no sé ni que se moviese el toro O puede ser de verdad o algo Pero bueno, un vídeo de personas ahí haciéndose las fotitos Esto es como ha dicho Wall Street La ciudad de la libertad estaba cerrada Así que esto es todavía tener muchísima más suerte Y ahora todos los tíos están aquí Porque todavía arriba está Chinatown Que es a donde vamos a ir ahora Así que nada, un saludo a todos y hasta ahora Bueno chicos, y esto es la zona cero Bueno, esto no, esto no lo he puesto de perrito caliente Es que esta es la zona cero Está construyendo hasta allá Flipa de todo Que es exagerado Y bueno, pues ya les queda un montón Van a ser más grandes que las torres gemelas Ya lo sabéis Y nada, ya está uno La otra está por el otro lado Pero vamos, que esta es la que hemos avanzado de todas Y aquí hay perritos calientes Que son los que nos guarden aquí Madre mía, estoy tragando el gorro que llevo puesto Y nada, vamos a seguir nuestro camino Pero hace un frío del carajo En serio Mirad el reflejo de aquí Y así es como voy yo Con un gorro y Hasta luego ¡Hola! O sea que hace un frío increíble Pero bueno, nada Vamos para adelante Bueno chicos, ya esta es la gran central de trenes Aquí ya la estáis viendo Gran central Estáis viendo que por allá al fondo hay un montón de ¡Uh! y demás son las alcantarillas que hay aquí Y espero no estar tapando el botón de la salida de audio Y nada, como estáis viendo está nevando No sé si podrá ver A fin o que no A ver No, no se ve que está nevando Bueno pues ha empezado a nevar Así sí que se ve Ha empezado a nevar Así que bueno Imagino que bajará Y que luego veremos en unas horas A ver cómo va Son las 2 de la tarde nada más Pero enseguida va a anochecer Y nada Simplemente quería enseñaros esto Ahí veis cómo va el humo y todo Las calderas y demás Está todo lleno de humo Las alcantarillas Y todo Así que bueno Vamos a ver qué más nos encontramos Hasta ahora Bueno chicos Y esto como estáis viendo ahora mismo ¡Uah! que me atropella Gente Bueno chicos Y esto como estáis viendo por ahí Está todo nevando ¿Lo veis? Está viendo ¿no? Está nevando Esto está en el square de nuevo Y ya básicamente Están los haciendo Ya sabéis que aquí ya nos ha venido súper rápido Como estáis viendo por ahí Todo nieve Así que ahora mismo me despierto mañana Y ya está todo nevadito Nevadito Y hay unas navidades aquí blancas Así que nada Esto es simplemente el final de uno vlog Espero que se estuche bien y todo eso Y nada Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!